Hola, bienvenida a mi Academia de Tango Online para la Mujer. Soy Ana Lía Centurión y en el día de hoy te quiero enseñar la famosa banderita pedido de las milongueras con un adornito, una especie de planeo para que puedas jugar y explorar tu movimiento. Banderita número 2. Ponete tus zapatos favoritos que comenzamos. Hola, ¿ya querés tus zapatos favoritos? Bueno, vamos a dar comienzo a la parte 2 de las banderitas que fue un apellido de las cangueras. Este segundo capítulo vamos a trabajar la banderita por el piso, sencilla, con un pequeño planeo, adorno, extra, que te ayuda también a tener mayor balance. Vamos a ver muy rapidito lo que hicimos en la clase pasada, ¿sí? Entonces, pieza libre, vivo con la de base, la de base y la importante es la pierna de base, y la otra aquí, empuja la banderita, la banderita, siempre importante, primero pivot, pierna libre, pivot, pierna libre, pivot, pierna libre, pivot, pierna libre, vamos con la otra y pivot, con la pierna libre dibujo, primero el pivot con la de base, y después la pierna libre, ¿sí? con soporte y después sin soporte, y la punta, la voz, punta, y pierna libre, así se ve, y pierna libre, ¿sí? banderita en el piso. Lo que vamos a hacer y vamos a agregarlo, va a quedar más estilizado este movimiento, que a veces lo usamos y a veces no, pero más controles tus piernas, menos problemas de balance y de enredar te vas a tener. Le importa que vos controles tus piernas y tus pies, y no que ellos te controlen a vos. Vamos por más. Entonces, el primer movimiento, ahora, cuando volvemos, porque te voy a vestir estos momentos, el cerradito y el abierto, el cerradito, como chiquito, y abierto, cerradito, cuando viene el abierto, va por el piso, pivoteo, vuelvo, y cierro, y va por el piso, y cierro, y piso, con el piso, punta, y punta, le da más expansión al movimiento, y también la pierna libre ayuda un poquito a la balanza. Te muestro. Pierna libre, cerradito, abierto, si, tiene un poquito de peso, no mucho, y empiezo de nuevo, cierro, y va, cierro, y va, cierro, y va. Vamos a probar con la otra pierna, primero empezamos, muy sencillito, cierro, punta, abro, cierro, abro, cierro, cuando abro, sigo, estiro, vuelvo, y cierro, y voy, estiro, y cierro, importante del barça, y vos, 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 ahora lo vamos a trabajar en cámara lenta para que veas el paso a paso. ¿sí? ¿sí? Espero que te haya gustado el kit de la banderita del día de hoy. Soy Ana Lidia Centurión, bailarín y maestra de Tambo Argentino, directora de Tambo Academia Online para la Mujer. Te invito a suscribirte a mi canal de YouTube, hacé clic en la campanita, si ves que hay letras, textos abajo, se ponen automáticos las traducciones de YouTube y lo podés desactivar haciendo clic en una de las esquinas. Te invito a suscribirte a mi Academia de Tambo Online, que el link está abajo, abajo en la descripción. La suscripción es gratuita, después vas a recibir novedades exclusivas de Tambo para la Mujer. Seguimos por más acción en los siguientes videos. ¡Nos vemos! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!